Ok, vamos a ver que tenemos aquí Paquetito directo de Amazon Dos paquetitos directos de Amazon Vamos a pasajear Este, este ya sé de qué se trata Ok, ahí nos faltó un poquito La otra pasadita, eso Y aquí viene Una figurita que estábamos esperando bastante Así es Power Princess El Escuadrón Supremo Ya tenemos aquí tres integrantes Pero este video no se va a tratar de eso Ya viste la portada Vamos a hacer el unboxing de esta nueva figura Así que aquí tienes la intro Hey, sean bienvenidos a este su canal Soy Geek, yo soy Chinaski Y el día de hoy ya viste la portada Hace un momento vamos a hacer el unboxing de la figura de Vision Llegaron hace algunos días prácticamente iniciando el año Esta figura de Power Princess Geekha de la serie de Villa Figure The Void Solamente he conseguido esta que es la que más me interesaba Porque no es que sea fan del personaje Pero si quiero armar este equipo de Escuadrón Supremo Te recomiendo que leas ese arco por ahí Lo sacó Editorial Panini ahora me parece Otra vez fue con Televisa No recuerdo pero ahí puedes checarla En algún momento Ah, ahí está Pero no vale la pena sacarlo Si a lo que venimos fue a esto Ya cuando toque revisar a todo el Escuadrón Supremo Pues vamos a sacar esta figura Y estas dos Y el otro Tupac que nos falte Que ya está por llegar Viene en camino Pero mientras Te presumo esta figura De Vision De la serie de Villa Figure The Void Por aquí nos van a faltar todavía Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco figuras Y creo que nada más nos faltarían Cuatro para armar a The Void Que si se ve bastante chulo la verdad Entonces pues vamos a tasajear esta cajita Y de una vez Y por cierto si ya lo entraste El regreso de estos empaques Pues no clásicos todavía Pero como se extrañaba Ahí con la ventanita del blister Para ver la figura En este caso tenemos a Vision Ahí tenemos esta parte Que tal vez nos funcione Ya veremos Si armamos una portadita Con eso Y oye que bien se ve Ahí checa Espero que si nos esté dando poco De todas maneras Ya sabes que ahorita Lo manoseamos No es una revisión tal cual Ya lo sabes Y lo vamos a comparar Con su versión De la De la Retro Card Se ve muy flaquito Esta figura me encanta Pero Híjole No, si Creo que me anda dejando atrás Esta nueva Pero bueno Aquí tenemos La cabeza De The Void Ahí checa Formada por dos piezas Esta de color amarillo Que nos da este efecto En sus ojitos Y en la boca El resto del plástico Semi traslúcido Hay un color como Rojizo Tipo vino Bien Pero bueno También cuando armemos Esta figura Que si la vamos a armar Es así Pero ahorita no nos quita El sueño Conseguir el resto De las figuras Todavía tenemos Bastantes pendientes Aquí estoy viendo Seis figuras De Marvel Legends Que les iba a tocar Turno hoy Pero decidí que Nada vamos a abandonar A Vision Es una figura Solita Entonces Viene con sus manos Intercambiables Ahí semi abiertas Plástico de color amarillo Y ahora si Viene la figura Ok Si ahí viene La capa Es la que nos da Un poquito De batalla Pero ahí lo tienes Ya está aquí Esta figura De Vision Wow Bien El molde Me gusta mucho Soy Checa Vámonos de una vez A las tomas A detalle Checa ese rostro Viene el esculpido Un semblante serio Se ve muy bien La aplicación de pintura No tiene falla Ahí checa como delimita Ahí el esculpido De esta Podemos decirle Como máscara Y ahí delimita El color rojo Con un sombreado Del rostro Tal cual De Vision Checa los ojos Un color blanco Acarado Bien La capa Pues muy El estilo clásico Tiene aquí Detrás Un pivotito Para que la puedas Colocar en la espalda De la figura Que por cierto No entra del todo bien Pero ahí lo tienes Una capita clásica Un diseño clásico De Vision Bastante fornido Viene el esculpido Del molde Musculoso Aplicación de pintura En color amarillo El torso Es plástico De color verde Ahí checa En esta parte Lo que sean Los oblicuos También es aplicación De pintura En color amarillo Al igual que parte De la espalda El resto El abdomen Es plástico De color amarillo Con esas líneas En color negro Muy bien Esta parte De las manos También El resto De la figura Es el color De plástico Hay algunas aplicaciones En color amarillo Para darle seguimiento Al diseño De este traje De Vision Y la capa Se ve Muy Muy bien Me gusta Porque se ve Bastante fornido Pero sabes Que Que la figura Anterior Está muy delgadita Me gusta Pues no creo Que la vayamos A jubilar La verdad Es que Si es De mis figuras Favoritas La capa Me late Muy estilizada Muy pequeña De hecho Muy bien La figura Y sabes Que ya me acostumbré Como que A ver este Este acabado Semimetálico Yo creo Que me hubiera Encantado En esta figura Nueva de Vision Me hubiera Encantado Ahí checa Yo creo Que se hubiera Visto muy bien Ahorita si podemos Si no se alcanza A notar Hacemos una toma Comparativa De este par De figuras Que la verdad Luce excelente Bien Pues si tu tienes La anterior Esta la retro Pues bien Te puedes quedar Con ella Ahora que si Es muy fan Pues puedes tener Las dos Y si no tienes esta Esta es una buena Oportunidad De esta nueva figura De Vision Muy bien Este me parece Que es el molde De Vulcan No estoy seguro Creo que si Y bueno pues Pingles Ya sabes No se le ven Las bolitas De las articulaciones Por ningún lado Vamos a ver Que tal se ve Al lado de Wanda Ya nos lo cambiaron Este flaquito Se va para atrás Se va para al lado Y aquí tenemos Este par de figuras Entonces pues Un unboxing Bastante Bastante rápido De esta figura De Vision Me gustó La verdad es que De esta web No voy por todas Las figuras Las que más me interesan Ahora pues sería Black Panther Y mi amor Tal vez las consigamos Sería lo siguiente En este canal Las otras figuras Pues ya veremos La verdad es que No me emocionan tanto No me quitan el sueño Pero si necesitamos Las piezas Para armar a The Void Que ese si Lo quiero Se lo necesito Y bueno pues Ahí está No hay más que comentarte Muy bien la figura Me late Me agrada También tenemos Figuras de Marvel Legends Para reseñar La verdad es que Dejé pasar Ya bastantes Y eso Que estuvieron En remate Ya en estas Últimas semanas De nuevo año De enero Tengo por ahí Figuras de Marvel Legends De Spider-Man Tengo por aquí Bueno ya estaba comentando Que vamos a revisar El Escuadrón Supremo Nada más que lleguen El otro Tupac Y enseguida lo haremos Allí se nos cayó Una figura Y bueno Entonces pues Hasta aquí Porque no hay nada más Por comentar Así que síguenos aquí En el canal Si te late El contenido que hacemos Dale like Y suscríbete Nos ayudaría muchísimo A que esta comunidad Siga creciendo Yo soy Chinaski Y soy Geek Bueno pues Si un este Algo muy rápido Que hicimos Vamos a ver Si lo armamos También Para la portada Para mostrar Al buen Vision Eh Si Bueno yo creo que si Espera medio Medio rápido Es un 12.20 Nos da tiempo Que más Yo creo que Si armamos Una portada Si